Entra. Dime, ¿qué pasó? Sultana, yo... ¿Su majestad no te permitió ir a tu casa? No, pero ya no quiero ir a mi casa. Me casaré con el príncipe Mustafa. ¿Qué dices, Ibeke? ¿Qué pasará con Balibay? Por favor, no me hable de él, Sultana. ¿Pero qué sucedió? Nada. Resulta que malinterpreté todo. Estoy sorprendida. Todo el tiempo pensé en nuestro futuro. ¿Y él? Iba a las tabernas para divertirse con las mujeres. Cuando le pregunté por qué lo hizo, ¿sabe qué me respondió? Me dijo que... ¿Qué te dijo? Me dijo que no me ama. que lo que sucedió entre nosotros fue un error. ¿Y le creíste, no es así? Por supuesto. Y sin pensar, les dijiste que... aceptabas casarte con el príncipe. Muy bien. Ojalá hubieses venido antes de hacer eso. Balibay lo dijo por una razón, que es mantenerte alejada de él y odiarlo. ¿Por qué quiere que lo odie? Debe tener una razón. No me importa nada. Y punto. Es muy hermosa, ¿verdad? ¿De quién habla? La señorita Ibeque. Creo que es hermosa, atractiva y fuerte. Pero debe casarse con alguien a quien no ama. Es muy triste. Ojalá todos fuesen fuertes como ella. No comprendo por qué Ibeque aceptó casarse con él. Algo debe haber pasado. Creo que Balibay lo hizo a propósito. Averigua por qué lo hizo. Quiero ayudarlos. ¿Cuál es el beneficio, Sultana? Nada cambiará. Está comprometida. Haz lo que te digo y deja de hablar ahora. ¿Comprendes? Debemos detener esta boda como sea. zone. ¿Qué es la expectativa? No será más. ¿Qué es la expectativa?